bueno 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 ay se me cayó se me cayó esto que tiene que ver con los hornis lo que va a decir anoche sale eso y sale el horno y pasando por ahí claro de noche anoche luego pondré un vídeo de anoche pasando los por aquí más alto car sería por aquí a esta altura sería un bombazo mundial bueno aparte de estos hornis que yo grabo que yo grabo aparte de volar y hacer maniobras imposibles ante los ojos de la humanidad aparte de volar ellos van volando y van rotando a la vez como una peonza y dan señales como me hicieron a mí dan señales y alumbran para el cielo para tierra y para todo pero es que van rotando a todos los días van rotando y volando controlando la atmósfera y todo irá y salen seres de luz que van en energía dentro tienen que ir dentro porque yo les he visto salir de dentro de las luces de los hornis en el pantano salir de la luz y bajar bajar para el agua y andar los seres por encima del agua no se me olvidará no se me olvidará no se me olvidará mientras viva después desaparecieron fue la hostia la gente la humanidad casi lo ignora todo el mundo pero ellos están ahí una ciencia y una tecnología año luz del ser humano es una vergüenza que con la tecnología que tenemos ahora mismo la humanidad todavía piense que piensa en la inquisición y en que la tierra es el centro del universo que es manejado por la humanidad es una vergüenza de la inquisición y todo ese rollo una vergüenza ya vamos a marte robó va a ir el ser humano va a subir a el ser humano va a subir a la luna pasajeros que tengan millones para poder subir tiene que tener pasta y vamos a ir a la luna eso era ciencia ficción hace años y ahora es una realidad cuando nos dirán y cuando dejará de ocultar los gobiernos y la iglesia que no estamos en el universo que no estamos solo es imposible el universo no tiene fin fijaros que nos tiramos millones y millones de años cien mil millones de años viajando a la velocidad de la luz que es trescientos mil kilómetros por segundo y nunca encontraremos la terminación del universo del cielo jamás como no va a haber vida es una vergüenza sabiendo lo que sabemos ya que nos tengan así bueno pues luego en un rato pongo un horny que grabe anoche los horny estos que grabo yo aparte de hacer colas de luz como estrellas de Belén y maravillas en el cielo y como nubes se forman y todo son nuestros dioses nuestros antepasados de los egipcios etcétera, etcétera hoy estamos a 6 de febrero del 2020 jueves venga el que no quiera aprender nada es porque no quiere porque no quiere 21 años grabando hornis de otro mundo y viendo cosas y historias que se quedarán en la mente humana mía y no saldrán jamás a la luz y el material que tengo en casa en fotos y en revistas en periódicos en televisiones pero como son los hornis la gente lo ignora no quieren saber nada bueno venga ya no me enrollo más luego si hace así luego siempre que haga bueno siempre grabo los hornis pero no uno ni dos ni tres ni cuatro ni cinco ni seis ni siete ni ocho he grabado hasta 21 hornis pasando y cruzándose entre ellos y entre aviones y la hostia y aquí gente que lo ha vivido conmigo no es un cuento está ahí están ahí de siempre de siempre